¿Qué es el programa Panamá Bilingüe? Y además de eso creemos que otro punto importante es la proliferación de los instructores académicos. ¿Qué son los instructores académicos? Son docentes que han participado en el programa Panamá Bilingüe, sin embargo no tienen los mismos derechos que tienen los educadores regulares. Es decir, son contratados y al final del año nuevamente son despedidos y recontratados el próximo año con un salario mucho más bajo. Así que en sí creemos que esa es una de las grandes debilidades. Otra de las cosas que causa esto es que las vacantes que se dan por inglés son llenadas casi en su totalidad por estos instructores académicos. Entonces eso realmente nos preocupa. Sí, buenas. Mi nombre es Iri Franco, responsable del directorio de Boca del Toro. Y sí, con el enfoque que nosotros tenemos ahora con la jornada extendida, sentimos que no se ha hecho un real balance de parte del Ministerio de Educación ante esta jornada extendida. Aparte que tenemos dificultades con los centros educativos, inclusive acaban de demoler un centro educativo en finca 15, en donde los estudiantes están asistiendo a las aulas de las universidades, en otros centros educativos e incluso en lugares donde se han almacenado nematicidas y peticidas de los bananos, en donde consideramos, ¿verdad? No somos científicos, pero consideramos que puede causar una gran afección tanto a los estudiantes como a los educadores. Entonces, en vista de que también hacen falta docentes por nombrar en la provincia de Boca del Toro, sentimos que realmente Boca del Toro no está preparada para esta jornada extendida. Si bien es cierto, esta es una de las nuevas políticas internacionales que se quieren implementar en nuestro país y que muchos quizás vean como no son, nosotros sentimos que esto va a ser un rotundo fracaso. ¿Y por qué consideramos que esto va a ser un fracaso? ¿Y por qué el docente lo dice? Porque en la actualidad los centros educativos no se encuentran preparados para avergar a los estudiantes diariamente durante ocho horas. Nosotros hemos visto que en los llamados centros pilotos donde se han dado, no se han tenido los alimentos, muchos docentes no han aceptado por otros compromisos que tienen. La infraestructura de los colegios es bastante deficiente, es bastante deficiente y nosotros no vemos en esto realmente una política que vaya a contribuir con la mejora de la educación y muy por el contrario, esto va en detrimento de la educación panameña y por ende de la provincia de Colombia. Mi nombre es Heidi Rudas, responsable de la provincia de Chiriquí y comarca Nube Buglé. A inicios del año escolar 2016, la provincia de Chiriquí y en la comarca Nube Buglé, hemos presentado serios problemas en las escuelas, se nos han planteado problemas de infraestructura y sobre todo de aulas ranchos en la comarca Nube Buglé. Y hemos observado que diferentes centros educativos han realizado protestas y cierres de calles esperando respuestas del Ministerio de Educación en cuanto a lo que es la reparación y construcción de escuelas y sobre todo lo que es el mantenimiento de las escuelas. En lo que respecta a la provincia de Chiriquí, tenemos dos escuelas que las han derribado para construcción, ellas se encuentran en orden de proceder, sin embargo, no se han iniciado los proyectos de construcción, que es la escuela José Antonio Sucre en el distrito de David y la escuela José Pajontero de Básquez en Boquete. Esta situación ha sido constante y reiterativa en años anteriores y este año no escapa de esa realidad. Problemas de infraestructura, falta de agua, contaminación por murciélagos son las realidades que se viven en los centros educativos de la provincia de Chiriquí y comarca Nube Buglé. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubíela Sandoval, representante del directorio de Azuero. Nuestra percepción en la provincia de Azuero, la península, es que todo es una improvisación. Nuestras escuelas no están con la capacitación de la infraestructura, no tenemos comedores. Los docentes no están de acuerdo con la jornada ampliada, no por afectar a los estudiantes, sino simplemente porque nuestras escuelas no están en las óptimas condiciones para cubrir ese periodo. También que el gobierno ha prometido alimentación y todo lo demás y nuestras escuelas no cuentan, ni los comedores, ni la alimentación, ni nada por el estilo. Por eso en nuestra península de Azuero no estamos de acuerdo con la jornada ampliada. Abel Batista, secretario general de la Asociación de Cura Veragüense. Hoy, en la 44ª Asamblea Ordinaria de nuestro gremio, estamos dándole informaciones generales de todo lo que se hizo y realizó en el año 2015 y las expectativas que hay es que el docente panameño, el docente organizado, está en pleno pie de guerra, toda vez que el gobierno, a través de leyes neoliberales, quiere de una u otra manera acabar con la educación pública oficial. Y hoy los educadores están conscientes que vamos a salir a las calles en defensa de la educación pública oficial y otras leyes que el gobierno pretende montar, como es el caso del IDAM y la Caja del Seguro Social. Son temas sensitivos para la población panameña y la Asociación de Cura Veragüense va a las calles en los próximos días en defensa de esas instituciones públicas que no vamos a aceptar privatización en nuestro sector estatal. El problema más atento es las situaciones que se encuentran los centros educativos. Esas situaciones paupérrimas en que nosotros vemos los centros educativos es lo que los compañeros han manifestado y estamos exigiendo al gobierno mediante todas estas situaciones que el gobierno tiene que elevar el presupuesto para que los centros educativos sean atendidos debidamente y no tener que esperar año tras año cierre de escuelas o huelgas para que el gobierno atienda las necesidades educativas. Ese es el mayor sentir que tiene el educador y la deuda, la morosidad que tiene el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación con el sector educativo que se hace muchos años tiene deudas pendientes.